Estas son las mañanitas que nos tocan hoy vivir. Hoy por ser tu aniversario te cantamos desde aquí. Moragines de los sueños cantando te conocí. Siete años han pasado y aún seguimos aquí. El día en que tú abriste nacieron muchas pasiones. Arroca y sisuladas y otras manifestaciones. Ya viene amaneciendo y el roncito va a llegar. Brindaremos todas juntas porque esto no va a parar. Muchas son las aventuras que nos quedan por vivir. No lo dudes, compañera, que lucharemos por ti. Salud. Hola, yo soy Edson Belandia. Desde Piedecuesta, Santander. Directamente para Santander, España. Un abrazo enorme a todo el equipo de la vorágine. A la vorágine que cumple siete años. Siete años al frente. Siete años haciendo cultura, generando movimiento. Que sean muchos más. Larga inmunidad a la tragedia. Abrazos y besos sin máscaras, sin guantes. Salud. Que sean más. Nos vemos pronto. Hola, queridos. Feliz cumple. Parabéns. Y el próximo lo celebramos en el espacio más amplio y más grande y con más abrazos. Bueno. Suerte. Nos vemos. Hola a todas. Quiero enviar un abrazo inmenso a las compañeras de la vorágine. En librería crítica, editorial y muchas cosas más. Tejedoras de redes incansables. Hacedoras de cultura crítica. Luchadoras. Para mí, soy mi familia en Santander. Espero que sigamos haciendo un montón de cosas juntas. Que vamos a resistir. Desde los márgenes de este sistema que se está tambaleando. y cuyas fisuras y grietas podemos aprovechar para terminar de quebrar y proponer un mundo diferente y nuevo. Entre tanto, que todas tengamos claro que comprar libros es un gesto político. que qué libros compramos y dónde los compramos es un gesto político de vital importancia. Que hay que apoyar a las librerías cooperativas. Que hay que apoyar los proyectos de cultura crítica. Todo lo que se gesta al margen del sistema, los márgenes del sistema capitalista con otra mentalidad. Y desde otros parámetros diferentes a los del neoliberalismo. Tenemos que apoyarlo. Y por eso, dada la crisis tan importante que se avecina el sistema, Nuestras pequeñas librerías, nuestras cooperativas de confianza como Laborágine van a necesitarnos más que nunca. Así que espero que estemos a la altura y sepamos dar la respuesta política que la situación merece. Un abrazo enorme, 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 enorme compañeras de Laborágine. Y un abrazo a todas y mucha fuerza y resistencia. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor. Con una poción mágica que nos hace invencibles. ¡Felicidades, Vorágine! ¡El cerebro! ¡Felicidades a la Vorágine! ¡Que cumpláis muchos años más! ¡Muchos besos! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Hola, Vorágine! ¡Feliz día del libro! ¡Muchísimas felicidades por vuestro séptimo cumpleaños! Estamos encantados, estamos felices de que Laborágine surgiera y de que Laborágine resista. En una ciudad como Santander es de lo mejor que le ha pasado, creemos, en los últimos siete años. Estamos orgullosos de formar parte de este movimiento colectivo que tanto está aportando. Hace siete años atravesábamos un momento bajísimo y la Vorágine fue un soplo de aire fresco y además nos dio la oportunidad de ponernos en contacto con periodistas de referencia para nosotros como Alfonso Armada o Ramón Lobo, que nos enseñaron el buen camino para relanzar nuestro proyecto. Hemos sentido esa solidaridad, hemos sentido esa calidez, esa acogida que sintieron tantos movimientos sociales cuando por entonces también había cerrado en Cantabria la Casa de la Solidaridad. Para nosotros es un orgullo haber podido presentar expulsados nuestro libro sobre el urbanismo de Santander en la nueva Vorágine, pero tenemos un especial recuerdo también de todos estos años anteriores y de muchas otras presentaciones a las que hemos asistido o no hemos podido asistir. En mi caso, tengo hijos pequeños, me gustaría estar mucho más allí, me tengo que conformar a veces con las entrevistas o con leer las previas y las informaciones en el Farad y en otros medios de comunicación. La Vorágine es parte del paisaje, esos gracias a vosotros, gracias Pilar, gracias Paco, Emanuel, Carmen, Carolina, toda la comunidad de la Vorágine de la que me siento muy orgulloso de formar parte. Que cumpláis muchos años más. Felicidad del libro, muchas felicidades. Gracias. Con estos sonidos os queremos felicitar vuestros siete años de palabra crítica, de compromiso, de resistencia en común. Salud y larga vida a la Vorágine. Un abrazo muy fuerte de vuestros compañeros y compañeras de la Ortiga Colectiva. Bueno, felicidades, feliz séptimo aniversario a la Vorágine, que la verdad en este ecosistema cultural nuestro, siete años son casi como siete décadas, ¿no? Parece como esto que dicen de los animales, que los años de los animales cuentan como varios años humanos, pues los años culturales cuentan como décadas casi. Es genial realmente que pueda existir algo como la Vorágine y que siga adelante. La Vorágine nació con una crisis y celebra este cumpleaños, digamos, en el principio de otra, ¿no? Que en el fondo no deja de ser la prolongación de la misma. Así que yo estoy convencido de que es cada vez más necesaria la Vorágine y un espacio como la Vorágine es fundamental. Necesitamos que nuestras ciudades tengan espacios como el vuestro. Y bueno, espero que entre todas, a través del apoyo mutuo, el apoyo recíproco, el apoyo comunitario, sigamos creando y sosteniendo este tipo de espacios porque los necesitamos cada vez más. Así que espero que estos siete años sean los siete primeros de muchos más. todos mis mejores deseos desde aquí, desde las islas. Y ojalá que cuando todo esto pase nos podamos ver y celebrarlo como toca en persona. Hola, hola, desde el Pirineu Oriental. Aquí estoy confinado. Pues nada, mandaros un abrazo bien fuerte, amigas, amigos de la Vorágine. Celebráis el aniversario el próximo viernes. Y tengo muy buenos recuerdos de todo lo que ha sido ese tiempo participando y colaborando con todas vosotras y vosotros. Un abrazo y salud. Un abrazo y saludos. Gracias. 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 Pero fue supe las opinion sites en algunas jornadas en las que tenía que conversar con mi admirado profesor, Santamaría, sobre cultura, sobre arte, sobre la posibilidad de que la cultura, el arte y la palabra sean verdaderamente políticos, sobre el significado del arte popular... y allí me encontré con una, pues, hospitalaria, inteligente, maravillosa, que me hicieron sentir muy bien porque yo os confieso que iba con bastante miedo. Pensé, no sé si voy a estar a la altura de las exigencias intelectuales y de las exigencias cívicas incluso de estas personas que me están invitando. La segunda vez estuve con Laborágine para participar en la Feria del Libro de Santander, donde organizaron una maravillosa presentación de AmorFu. Y la tercera vez fue absolutamente increíble porque ya habían inaugurado su espacio nuevo y al llegar al espacio me dijeron mira a tu alrededor. Y de pronto reconocí mis ojos, mis ojos detrás de las gafas en uno de los cristales que adornan este espacio, en uno de los cristales desde los que se mira y a los que se mira. Me sentí un poco como las gafas del doctor Ekelburg en el Gran Gatsby y me sentí honradísima de formar parte de esa galería de personajes en los que yo soy verdaderamente la más joven. También me gustó mucho ser la más joven. Luego el día fue increíble porque estuvimos hablando de monstruos y centauras con un aforo imprevisible para mí. Yo no sé la cantidad de personas que generosamente acudisteis a ese acto, pero yo os puedo decir que me emocioné profundamente y además entendí muy bien el sentido y la necesidad de que en un lugar como Santander exista un espacio como la vorágine. Mucho ánimo para todas y para todos los que estáis allí participando, para Paco, para Carmen, para todos los demás. Un beso muy fuerte y va por 27 años más. Hola, quería enviar una felicitación efusiva a la vorágine por su séptimo año de vida bulliciosa. A todo el equipo que ha hecho un grupo responsable, eficaz, osado y, sobre todo, con buen humor. Hemos disfrutado de muchas actividades en muy diferentes campos, buscando en sus análisis nuevas verdades o desenmascarando tantas mentiras como existen en nuestro mundo para hacer algo, una alternativa más justa. Habéis conseguido ser un referente de la cultura y el pensamiento crítico en Cantabria y creado un espacio libre y alternativo donde encontrar los libros que necesitamos y las personas que nos enriquecen y nos alegran la vida. Por último, hacer un llamamiento para que la gente se haga aliada con el fin de sostener económicamente este proyecto, hacerlo viable y que las actividades puedan seguir siendo libres y gratuitas. Y nada más, espero que este confinamiento termine pronto, nos podamos volver a reunir y hasta entonces os envío un gran abrazo. ¡Hola compas! ¿Cómo va ese cuarentenio? Bueno, espero que estéis todas bien. Muchas felicidades por esos siete años de vorágine. Brindad virtualmente y espero que pronto podamos hacerlo en persona y vernos pronto. Soy muy grande, os aprecio mucho y tengo muchas ganas de veros. Y nada, os mando mucha fuerza, muchas felicidades y por muchos años más de lucha. ¡Un besote grande! ¡Hola Princesa Guerrera! ¡Hola! ¿Sabes qué estamos haciendo? Grabando un video de cumpleaños. ¿Para nuestros amigos de la vorágine en Santander? ¡Sí! Que son unos guerreros del saber y de la justicia y del bien. ¡Sí! ¿Qué les vamos a decir a nuestros amigos de la vorágine hoy que cumplen siete años? ¡Qué felicidades! ¿Y cómo les haces una pose de Princesa Guerrera de cumpleaños? ¡A combatir la injusticia y la desigualdad! ¡Felicidades, amigos de la vorágine! ¡Sí! ¡Felicidades, gatito! Dice Jorge Riezmann que acompañar es el verbo más hermoso de la lengua castellana porque significa compartir el pan. En estos siete años hemos compartido el pan con las compañeras y los compañeros de la vorágine, el pan de la cultura, el pan de la crítica y me siento muy feliz y muy orgulloso de estar con vosotras y con vosotros en esta celebración virtual en la lejanía más cercana. Un abrazo muy grande. Besar cada Aundir, Bat. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz cumpleaños, vorágine! ¡Muchísimas felicidades, queridos compañeros y compañeras de la vorágine! Os puedo felicitar por vuestro séptimo cumpleaños por muchísima razón, pero voy a la mayor, por colaborar, participar y animar e invitar al pensamiento crítico. No hay nada más interesante por la que se me ocurre felicitaros. Muchísimas gracias y larga vida. Hola, soy Gonzalo Escarpa y quería felicitar los siete años de vida de la vorágine. ¡Feliz cumpleaños! Sé lo difícil que es sacar adelante un proyecto así, sé lo importante que es cohesionar al equipo, sé lo complejo las horas que lleva y no puedo sino maravillarme del increíble trabajo que lleva a cabo. Toda la vorágine que funciona además como debe ser de forma horizontal y que decora la ciudad de Santander, mal que respese a quienes crean que esa decoración no es la adecuada. Creo que sí que lo es. Creo que el trabajo de tantos hombres y de tantas mujeres por construir un espacio habitable y habitado, por construir un espacio procomún, un espacio de todas, para todos, con todas, hacia todos, es algo que merece la pena que celebremos hoy más que nunca. Confinadas o no, estamos sin ninguna duda viviendo un espacio, la construcción de un espacio nuevo lleno de oportunidades y sé que la vorágine cumplirá siete años más. Los años de los espacios culturales son como los de los perros, valen por siete. Así que feliz 49 cumpleaños y que cumpláis muchísimos más. Siete años. Felicidades compañeros, amigos, hermanos. Felicidades vorágine. Aún me parece increíble que hayan pasado siete años. Siete años en la vora, siete años con la vora. Desde mi experiencia personal, hacia lo colectivo, para mí la vorágine es uno de los mejores acontecimientos de mi vida. Siete años de alegrías, conocimientos, rozamientos, pensamientos, trabajos, utopías, sentires. Siete años de vida intensa y hermosa en comunidad. Creciendo y decreciendo. Aprendiendo y desaprendiendo. Tejiendo redes de seres humanos para construir un mundo mejor. Algo grande, muy grande, la vorágine. Como para llenar una vida. Como para sentir no poder dejar de vivir aquí, porque aquí está la vorágine. Larga y hermosa vida a la vorágine. Larga y hermosa vida a mis hermanos, a mis hermanas. Feliz cumpleaños, vorágine. Un abrazo muy fuerte. Salud. Cuando yo tenía cuatro, cinco o seis años, la mayoría de edad nos parecía que eran los siete años. Los chicos que habían cumplido siete años eran claramente mayores. Porque claro, los dieciocho era un horizonte inimaginable. Era otro tipo de gente la que tenía dieciocho años. Hoy nos enteramos de que la vorágine ha cumplido siete años y es una noticia magnífica. Sirve para recordar que llevamos siete años recibiendo buenas noticias y buenos ratos de la vorágine. Y que en una ciudad como esta, que es pequeña, que tiene los recursos que hay, que es más bien conservadora o muy conservadora, que la vorágine haya sobrevivido tanto tiempo, es una noticia excelente. Y además es de los mensajes más optimistas que podemos recibir en estos momentos. Enhorabuena, vorágineros, por muchos años más. Happy birthday to la vorágine, happy birthday to you. Yo soy Tres. Hola. Hoy hace siete años que se inauguró la vorágine. Y ocho desde que el Naja y yo vinimos a vivir aquí. Hoy hace también siete años que yo me reencontré con mi tribu. No es que hubiera perdido la esperanza, pero se me estaba haciendo muy largo. Tampoco pensaba que iba a encontrar nunca una birberería como la vorágine en una ciudad como Santander. Pero sí, aquí estaba todo. Trabajando, llenos de entusiasmo, de proyectos. Por eso, hoy, no es solo que tenga que felicitar a la vorágine porque ha perdido siete años, sino que es que no paro de felicitarme a mí misma por haberla encontrado. Así que, Paco, Pilar, muchas gracias. Gracias, chicos y chicas. Pues lo mejor que me ha pasado desde hace mucho tiempo. Soriana Calaborágine, soriana por estos siete años y por todos los que serán y por demostrarnos que otro mundo es posible. Soriana por ese trabajo de quienes veis más allá de lo inmediato y quienes nos demostráis que lo imposible está tan solo un poco más lejos. Es que recasco y nos vemos en las calles. Hola, gente buena de la vorágine. Oye, muchísimas felicidades por estos siete años de trabajazo porque sé que lo habéis hecho con mucha ilusión, con mucha constancia y que eso os ha hecho convertiros ya para muchos de nosotros en un referente, en un espacio imprescindible de Santander, al que nos gusta ir por las tardes a oxigenarnos, a aprender de todo lo que pasa ahí y a debatir, ¿no? A debatir mucho. Y que vamos a estar ahí en las puertas, en Cisneros, en cuanto sea posible y que mientras tanto que sepáis que tenéis todo nuestro apoyo y que aquí estamos para todo lo que necesitéis. Un besazo muy grande y nos vemos pronto. Muchas felicidades a la vorágine por estos siete años. Gracias por sostener siete aspectos inmensos. Gracias por la cultura, por los afectos, por el compromiso, por la rebeldía, por el cuidado, por la fraternidad, por la utopía, por hacer de lo utópico operante en la historia la fuerza para transformar el mundo. Os necesitamos a por otros siete añazos. Felicidades. Pues un abrazo enorme a toda la familia voraginera y todas las ganas de estar, de compartir ese espacio otra vez y si no nos inventaremos otras maneras de compartir y de abrazarnos y de mirarnos y mierda que me estoy emocionando y que cumpláis pues muchísimos, muchísimos, muchísimos más. Y nada más. Pues aquí os dejo esto, que es tan bonito. Vesines. Que no. Bora, muchísimas felicidades en vuestro séptimo aniversario y que cumplamos muchísimos más. ¿Estáis ahí? Nada. Estamos en tiempos de pandemia y de tribulación. Entonces, el hecho de que podamos celebrar un nuevo aniversario de la vorágine, un lugar en el cual todos nos sentimos identificados, es una gran noticia. La verdad es que la mejor de las noticias. Así que, en tanto podamos vernos, nos felicitamos todos, muchos saludos, muchos besos y muchos abrazos. Bueno, felicidades a la vorágine. Siete años. No lo sé. Lo que digo es felicidades, pero sobre todo digo gracias. Gracias por el espacio y gracias por el trabajo. Porque hace falta un referente así de Santander y sois vosotros. Así que, como dijo aquel, todos somos contingentes, pero vosotros sois necesarios. Así que, adelante. Gracias. Y felicidades. Chao. Bueno, muchísimas felicidades, compañeros y compañeras de la vorágine. Por estos siete años de este proyecto, que es una referencia cultural indiscutible, indiscutible en Cantabria, y que además yo creo que es un ejemplo y una referencia para toda la gente que trabaja por intentar cambiar las cosas y por transformar esta sociedad, de cómo se puede sacar adelante un proyecto que es ambicioso, que mira a largo plazo, que sabe sostenerse en el tiempo. Y, nada, espero que no esté siendo un aniversario, que no sea un aniversario menos alegre que el resto por estas circunstancias que nos rodean ahora mismo y que podamos vernos pronto para celebrarlo como se merece. Así que, nada, muchas felicidades y adelante. Me negaba a hacer un video desde el encierro, desde la libertad en una plaza, con árboles, con flores, con sol. Las abrazo por siete años más de convivencia, resistencia, desobediencia y amor incondicional a la vida y a la libertad. Las abrazo. Sorionac, compañeros de la vorágine, un placer siempre disfrutar de la cultura con vosotros. Mucha fuerza, mucho ánimo en estas circunstancias que nos ha tocado vivir y estoy seguro de que con la fuerza de todos saldrán los adelantes. J.K. Sorionac. Los compañeros y compañeras de la vorágine están en celebración. Su proyecto cumple siete años. Un espacio de encuentro, de creación y de compromiso. Desde aquí, mi enhorabuena y deseo que cumpláis muchos, muchos, pero que muchos años más. Gracias por seguir ahí. Siete años ya y subiendo como me gusta. ¿Dónde estabais vosotros antes del 2013? ¿Dónde estabais? Si no existierais, habría que inventaros porque esta ciudad ya no se entiende sin vosotros. Que muchísimas felicidades y nos encanta seguir contando por la radio porque es muy bueno todo lo que hacéis. A celebrarlo, aunque sea de otra manera. Chao. Un millón de felicidades a toda la gente de la vorágine en este su séptimo aniversario. Un ejemplo, sin duda, de resistencia y sobre todo un modelo para todas en lo que se refiere a pensar en común, en pensar el presente y en pensar en los retos que nos quedan. Y bueno, pues nada, muchas felicidades y que cumpláis muchas más. Quiero felicitaros a la vorágine y a todos los que trabajáis en ella por la labor de estos siete años que se celebran ahora mismo, enseguida, en los días y daros las gracias por lo bien que fui acogida y por el recuerdo maravilloso que me traje de allí y además también me traje otra cosa que me ilusiona mucho que es este pasaporte apátrida del que quiero leeros un poema que hay en él de Vista Bastimborska porque me parece tan oportuno ahora mismo. Qué poco herméticas son las fronteras de los reinos humanos. Cuántas nubes vuelan impunemente sobre ellas. Cuántas arenas del desierto pasan de un país a otro. Cuántas piedras del monte ruedan por propiedades ajenas dando provocativos saltos. Está claro que las fronteras no nos sirven, no han servido para detener este virus y espero que que vosotros sigáis también derribando fronteras justamente para lo contrario para ayudar para cooperar para compartir y para reunir. Muchísimas gracias por lo que hacéis deseando volver a veros en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!